Los Estados Unidos Por Breana Torres y María Piñalosa Los Estados Unidos ¿Sabes qué? Los Estados Unidos tiene 51 estados, pero solo cuentan 50. El capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. El presidente de los Estados Unidos es Barack Obama. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. Adiós. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. La moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos.